Ay bendito, al fin agarraron a Tito ¿A quién? Se fue contento porque iba pa' Puerto Rico A las 12 de la noche, ayer me llamó Jurito Y me dio la noticia que ya agarraron a Tito ¿Al cocodrilito? Ay bendito, al fin agarraron a Tito ¿A quién? Se fue contento porque iba pa' Puerto Rico Y le tiraron carne, no se la comió Arró con cantura y ni lo miró Un taquito de cabeza, ni siquiera me estalló Una chuleta frita, ay no, 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 no Un pan con mayonesa, no está loco, por Dios Tres pescados sin cabeza, no tú piensas que soy yo Pero el jibarito, el jibarito, ¿cómo le gustó? Porque agarraron a Tito, porque le encantan los jibaritos Ay cómo le gusta el bacalaíto, porque le encantan los jibaritos El arroz con lechón y el cuchifrito, porque le encantan los jibaritos Y me dijo que me lleven pa' Puerto Rico, porque le encantan los jibaritos Ay, vamos a jugar a charla Con el compadrino de Bumbal Vamos pa' la bruquena Con el compadrino de Bumbal Ay, donde la cosa se pone buena Con el compadrino de Bumbal Ay, si el Caimán le gusta la bruquena Con el compadrino de Bumbal